Atletas de pista y campo se dieron cita para la eliminatoria estatal y con ello conformar al selectivo estatal que nos representará en los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2020, señaló el coordinador Anuar Alvarado. Tenemos la etapa estatal de todo el proceso de Nacionales CONADE en su edición 2020, este formato nuevo que arroja la CONADE a lo que anteriormente conocíamos como Limpiada Nacional, Nacional Juvenil. A diferencia del evento anterior, ahora hay marcas mínimas, hay muchos lineamientos que hay que ir controlando para poder llevar a nuestros representativos del Estado a las diferentes sedes de regional, macro regional o a aquellos que clasifican de manera directa. Ahorita estamos viendo este fin de semana, tenemos seis estatales, tenemos el tryout de béisbol que está llevando en el Parque Zacatecas, tenemos el estatal de 3x3 baloncesto, tenemos ajedrez, tenemos atletismo que es lo que estamos viendo en este espacio y vamos a tener el día de mañana tiro con arco y tenemos triatlón en el municipio de Fresnillo. Todos estos son selectivos que nos permiten ya ir conformando a nuestros representativos rumbo a esta justa nacional. Eliminatoria donde hubo nuevos talentos pero también atletas consagrados quienes han ganado medallas en la Olimpiada Nacional como es el caso de María Fernanda Flores. Es una satisfacción inmensa, principalmente porque yo jamás me imaginé representar a mi Estado y mucho menos a mi país, pero es muy satisfactorio. Y bueno, personalmente es algo que no puedo explicar bien, pero es una felicidad muy grande y agradecer también a las personas que me han apoyado, a ese equipo que tengo, que son los que también me estimulan a seguir adelante, a trabajar, a no estar constante. Por lo que nuestros atletas se eliminaron en pruebas de pista y campo, destacando los buenos resultados que históricamente ha tenido Zacatecas en distancias de fondo y medio fondo. Con imágenes de Osvaldo Martínez e información de Lalo Benavides, Sistema Informativo CISART.